Bueno, queridos amigos en un nuevo programa de Malvinas y sus protagonistas en esta ocasión voy a entrevistar al capitán de navío aviador retirado Roberto Curilobi ¿Cómo estás Roberto? Te doy la bienvenida Bueno, no, muy bien Matías te agradezco y te agradezco la convocatoria también Por favor, agradecido soy yo así nos podés contar un poquito de tus vivencias y para ir arrancando me gustaría preguntarte ¿En dónde naciste y cómo nació tu vocación de aviador militar? Bueno, yo nací acá en Capital Federal de Santelmo y bueno, primero cursé en la Escuela Argentina Modelo y ya con 12 años ingresé al Liceo Naval Militar y ahí un poco nace la vocación de estar cerca del mar y en tercer año de Liceo pasé a la Escuela Naval en el año 63 y comencé mi carrera recibiéndome de Guardia Marina en el 67 haciendo el viaje con la Fragata Libertad luego un año en los buques en el 68 y en el 69 ya haciendo la Escuela de Aviación Naval en Punta Indio Escuela de Aviación en Punta Indio Sí al sur de La Plata ¿Y cuántos años dura? Es un año el curso y luego comenzás el pasaje por los escuadrones digamos de adiestramiento avanzado para después llegar a los operativos al menos eso era así cuando disponíamos cuando disponíamos de una versión naval como la gente Entiendo y hasta llegar a la segunda escuadrilla embarcado pero con aviones a hélice los T-28 Fenec eran los mismos aviones que había volado en la Escuela de Aviación eran los mismos solamente que estos tenían la capacidad de operar en portaaviones con gancho y demás bueno ahí estuve hasta el 72 que fui a la escuadrilla de aviones Maki MC-32 en el momento donde fueron las primeras armas en reactor después en el año 73 al año siguiente fui dado de pase a a los aviones A4 en la tercera escuadrilla de caza y ataque en Espora en Bahía Blanca ya finalizando el año 73 en mitad de 74 fui destinado a Estados Unidos a un escuadrón de adiestramiento el el BT-21 en Texas también con aviones A4 para realizar el curso de señalero de portaaviones y el el curso de instructor de aviones A4 yo regresé después en el 75 tuve en la escuadrilla tenés un poco la suerte de si sos el señalero de portaaviones permanecés más años en la escuadrilla bueno y esa fue la gran suerte que tuve de permanecer todos los años en A4 casi 8 años bastante sí y y ahí hicieron la selección para pilotos para ir a buscar los superstandard en el año 80 y bueno en el año 81 ya estaba en la escuadrilla de la segunda escuadrilla de caza y ataque en en Francia iniciando el curso de superstandard en su momento eran aviones cero kilómetros estos sí los este realmente se hizo una evaluación los A4 llegaban a su vida útil y teníamos que tener un reemplazo para para portaaviones él siempre se estimó que lo mejor era continuar con la misma línea de aviones que teníamos los A4 pero teníamos un embargo de los Estados Unidos y una enmienda que impedía que se nos vendan el material con lo cual tuvimos que salir a buscar otros aviones disponibles en el mundo y realmente aquel que se acomodaba a nuestro pequeño portaaviones este era el superstandard que estaba recién siendo entregado o fabricado para las para la fuerza naval de de Francia Francia había adquirido unos cincuenta y pico de aparatos y fueron intercalados después de veinte de ellos fueron intercalados en la fabricación los catorce nuestros y después continuó hasta setenta y pico para los los franceses en el principio eran catorce los que habíamos pedido compramos catorce y fueron los que trajimos digamos en distinta o en dos etapas se trajeron los catorce aviones y así en pocas palabras en superstandard que tipo de aviones es muy diferente a lo que es la performance de la cuatro si tecnológicamente es es muy superior tanto lo que es en capacidades para la navegación y naturalmente para todas las actividades con el armamento es decir tiene un sistema de armas muy sofisticado a diferencia del A4 el A4 dependía para navegar inclusive de la información de radioayudas en tierra el superstandard en cambio es totalmente autónomo tiene una central inercial puede navegar por sí mismo y todo está asociado a un sistema de armas compuesto por un radar por computadora de tiro una computadora de navegación y naturalmente todo lo que son las computadoras para el lanzamiento de su armamento principal que es el misil exocet en cuanto a performance de vuelo también es superior el superstandard en velocidad es un avión supersónico macho 1.3 el A4 tenía una transición podía decir hasta 1 pero totalmente el avión totalmente limpio es decir sin cargas exteriores en cambio este avión con los tanques pequeños o inclusive con misil el aire y demás es supersónico y bueno y como te digo en cuanto a la operación sobre el portaaviones los dos tenían limitaciones porque nuestro portaaviones fue diseñado para o construido en su momento para aviones a hélice hubo que modificar sus sistemas de frenado también la catapulta y bueno era lo que podemos decir este demasiado justo para la operación con reactores pero lo habíamos conseguido y funcionaba bien con A4 este y luego después del conflicto de Malvinas en el año 83 empezamos a operarlo con superstandard a bordo perfecto entonces con esto que nos contás vos con 8 años de experiencia en A4 cuando fuiste a Francia te encontraste con un avión totalmente diferente si en realidad es si estás en una una bicicleta es lo mismo es lo mismo subís al otro y pedaleás este no hay no hay grandes diferencias si en algunos tipos de digamos es mucho más maniobrable o sea que era era mucho más cómodo y con una cantidad de información permanente en el vuelo que te lo hacía más más confortable entiendo operativamente hablando ¿cuántos de ustedes fueron allá a buscarlos a Francia? bueno fuimos 10 pilotos este todos tenían que tener operación capacitación y horas de vuelo en A4 más de ciento y pico de horas de vuelo y tenías que tener también enganches estar calificado a bordo de portaaviones este en Skyhawk y así se conformó la el grupo de pilotos y mecánicos fueron de los grandes de 70 una delegación importante sí este y estuvimos un año y unos meses y en todo ese tiempo me imagino que fue volar el avión bastante para ir probándolo sí en realidad tenías que que empezar este desde cosas básicas ¿no? primero el idioma porque para volar en Francia tenías que hablar francés este o sea que hubo unos meses que hicimos escuela de lenguas este y lo mismo para recibir los cursos después un escuadrón de adiestramiento con aviones en mi plaza lo fugá este para también hacer los primeros pasos en lo que era el espacio aéreo francés las comunicaciones y demás y después bueno ya pasar al superetandar lo previsto para nuestro grupo eran 50 horas de vuelo por piloto y exclusivamente la parte básica no había no había tácticas sí un poco como era similar a lo de A4 pudimos avanzar pero no en el caso por ejemplo de tácticas misilísticas y demás que era algo que no fue transferido iba a ser transferido a futuro pero volvimos con el adiestramiento básico en diciembre del año 81 y con 5 aviones superetandar y 5 misiles el resto iba a ser entregado en el mes de abril mayo bueno después pasó cambió todo sí así es este y vos en el diciembre del 81 ya que qué grado tenías el en diciembre del 81 era capitán de corbeta y dentro de la escuadrilla tenías 34 años perdón y dentro de la escuadrilla tenías un cargo sí era justamente cuando fuimos a buscar los aviones era el jefe del departamento de logística o sea que estaba a cargo de recibir todos los aviones recibir todo el material y tenía el grueso de mecánicos todos a mi cargo en la escuadrilla después fue incrementado el número de mecánicos hasta 110 más o menos en el país en ese tiempo que vos estuviste en Francia bueno que todos estuvieron en Francia sí o por lo menos vos te pregunto vos la combinación super etender exocet vos ya la considerabas como realmente esto en una guerra nos va a dar una ventaja superior a un enemigo en realidad era algo desconocido para nosotros y si te lo digo también desconocido para los franceses o sea que nadie podía contarnos esta historia era todo en teoría sí era todo teoría es más exigimos de alguna manera en Francia que la fábrica de aeroespacial nos enseñase a montar el avión aunque sea físicamente el misil físicamente en el avión y eso sí se logró y venían las escuelillas francesas para ver también cómo se hacía para poner el misil en la estación derecha pero nada más que eso no se hizo vuelo con el misil ni ningún tipo de no nada pero sí sabíamos por teoría que era realmente un arma interesante un sistema de armas interesante ahora que dijiste sobre el plano derecho ¿eso es por algo en especial? no el sistema está diseñado específicamente para eso se saca el tanque de combustible de la estación derecha queda compensando el combustible en la estación izquierda y se saca bueno todo lo que es armamento el chasis de misil chasis de cañones queda exclusivamente con el con el misil y el y el sistema propio del avión para navegar o o hacer las este poder hacer las aplicaciones de armamento si no este no no lleva absolutamente nada más ahora podés configurar con bombas podés configurar con cañones y demás que si eran capacidades que íbamos a recibir en su momento pero no hay no hay combinación digamos misil y bombas o misil y cañones o es exclusivamente porque requiere bastante equipos electrónicos para alimentar la información al misil o sea que se bajan todas las otras este bueno capacidades que hay queda solo con la misilística entiendo y ahora cuando hablaste de misiles usan los mismos que los Mirage los Matra no el el sí el Matra es este de los que usaban los Mirage son orientados por radar digamos este los nuestros eran los Magic 550 que son misiles aire-aire pero de infrarrojos así como era el Sidewinder este pero en una versión bastante inferior a la última que usaban los aviones americanos son los ingleses cuando llegó el conflicto ahora bien con este panorama ya ya acarado vos me dijiste que volvieron en diciembre del 81 entonces el 2 de abril del 82 ¿dónde te encuentras vos? bueno en particular por aquello que te nombré de señalero de portaaviones sobre fin de marzo se salió a navegar con la flota como una etapa de mar con los aviones de High Hawk porque los superstandard todavía no estaban capacitados para embarcar en el portaaviones y estaban haciendo algunas modificaciones en el portaaviones para recibir a los aviones así que se salió con los aviones a cuatro el High Hawk y yo fui con la escuadrilla esa para también oficiar de señalero de portaaviones a bordo bien o sea que te enteras de la noticia arriba del portaaviones si como lo viviste bueno fue una realmente una sorpresa nosotros estábamos en una posición con el portaaviones en el norte de las islas este era un apoyo nada más por si se requería algún tipo de apoyo aéreo cercano que no fue que no fue necesario había algo de exploración con los aviones trajer pero el grupo que participó de la operación Rosario en el desembarco prácticamente no estaba en portaaviones el portaaviones estaba a unas cuantas millas en el norte de las islas bueno ahí nos enteramos del desembarco de la operación Rosario y por supuesto participaron aviones tracker y helicópteros que si luego de producir el desembarco algún par de aviones tracker desembarcaron y se mantuvieron en los primeros días en las islas y los helicópteros también los helicópteros Sikín también fueron participaron de digamos posterior al desembarco y los días posteriores qué orden tenés vos lo que estaba previsto según el plan de Rosario era una vez producido el desembarco retomada las islas bueno replegar a la flota replegar a todas las fuerzas a todas las fuerzas y y dejar solamente una parte de prefectura y de policía en las islas eso era lo previsto que luego no no se cumplió y se transformó en bueno una preparación para un potencial conflicto si la flota británica respondía y digamos trataba de volver a reconquitar las islas bueno entonces empezó a mandar mucha gente en tierra es algo ya totalmente conocido y nosotros en particular la orden recibida era bueno prepararnos en la capacidad de utilización del misil AM-39 el Exocet no teníamos ideas más allá como te dije de los manuales y saber cómo se montaba en el avión pero a partir de ahí se requería todo un análisis y pruebas para que finalmente los sistemas electrónicos del avión pudiesen conversar con el misil antes de ser lanzado a efecto de decirle a dónde tiene que ir y eso era bueno seguíamos circuitos y tenía cierta complicación nos llevó varios días días y noches solos trabajando para lograrlo bueno y finalmente se llegó a se pudo por ahí es una pregunta un poco tonta sabiendo que Francia al pertenecer a la OTAN siempre iba a tirar más para el lado de Gran Bretaña pero desde la Armada se le pidió entre comillas ayuda a técnicos franceses por este motivo del Exocet mira había parece mentira estaba prevista una comisión de la fábrica aeroespacial para venir a enseñarnos todo esto en el mes de abril cuando se produce el desembarco y todo eso se produce el embargo por parte de Francia y por supuesto esa comisión fue anulada nosotros cuando trajimos los aviones junto con los aviones vinieron cinco técnicos de Dassault de la Max y también Dassault concentraba a todas las otras empresas a Thompson por el radar a Agro Especial por la central inercial armamentos y demás bueno y la gente de SNECMA que era por la parte de motores ese grupo técnico el comandante del momento capitán Colombo le dijo bueno señores tienen libertad de acción se pueden tomar vacaciones y en algún momento podrán volver al hangar de la de la escuadrilla bueno evidentemente Francia también tenía interés en que los misiles funcionasen naturalmente porque iba a ser la primera vez que iban a ser probados en combate más allá de algunos lanzamientos de ejercicio que hicieron en los polígonos de ellos en fábrica pero abiertamente no no podían colaborar pero ellos quisieron quedarse en en la escuadrilla y colaborar en lo que podían tampoco eran los capacitados para los sistemas pero colaboraron a la par nuestra este bueno para perfeccionar el tema del radar este cómo probar con las valijas de prueba este electrónicamente los distintos circuitos y demás pero evidentemente eran bastante o tan ignorantes como nosotros en lo que era el sistema de del misil entiendo o sea que le llevó unos cuantos días poder solucionar el tema este sí sí después también creo que es por todos lados hay comentarios de que algunos en forma secreta consiguieron datos que nos faltaban eso yo lo quiero sincerar es decir teníamos este prácticamente todo solucionado pero faltaba faltaba un coeficiente que había que introducir este en la computadora del misil relacionado con el paralaje porque el misil está en una estación no en el centro del del avión sino desplazado a la derecha y el radar está con su eje centrado en el exactamente en el centro como lo ves por acá arriba está justo en el eje del avión entonces ese desfasaje de paralaje había que introducir algún dato en ese que compensase eso bueno ese dato no lo teníamos entonces cuando hacíamos el circuito con las valijas de prueba llegaba hasta un momento en que decía introducir parámetros de desfasaje nada probamos 1,2,3 probamos con valores 1,0 0,0,3 nada no logramos eso y eso fue solicitado a la comisión nuestra que todavía permanecía en Francia que daba el almirante Laveso y otro grupo de ingenieros y ellos finalmente consiguieron ese dato y nos lo nos lo mandaron por aerolíneas un regalo que había así que lo introdujimos y el tema funcionó es decir en lo que era la práctica la prueba funcionó la realidad habría que verlo más tarde pero el 19 de abril nosotros ya estuvimos en condiciones de desplazarnos al sur a la base almirante Quijada en Río Grande la única limitación logística que teníamos era que teníamos esos cinco aviones pero no habíamos recibido repuestos porque todavía estaban esos embarques preparados para llegar vinimos con los mínimos repuestos para volar unas horas hasta que llegasen en abril mayo el resto de los aviones con lo cual lo que se decidió fue desarmar uno de los superestandar canibalizarlo como se dice en un término y llevarnos todo el avión en cajas para decir bueno si necesitamos tal cosa usamos esto y así fue que el 0-1 fue desarmado y con los otros cuatro aviones 0-2 0-3 0-4 0-5 se voló a Río Grande y nos establecimos ahí en la base en el sur no solo eso ah perdón no solo era la preparación del misil y del avión sino también saber cómo cómo hacer una táctica misilística cómo aproximarte a los barcos para poder lanzar sin que ellos te detecten o por lo menos te detecten tarde no puede haber una una contraofensiva por parte de los de los buques y demás y a favor tuvimos algo este importante que los buques de defensa aérea más importante de los británicos eran los destructores clase 42 ellos de la clase Sheffield y nosotros teníamos dos gemelos el Hércules y el Santísima Trinidad en nuestra marina habían sido construidos en Porn uno al lado del otro o sea que teníamos esa gran ventaja de conocer la performance de los radares y cuando los radares de control tiro para los misiles cigarros se enganchaban y demás y así fue que se también se digamos se desarrolló un tipo de perfil de vuelo y que lo pusimos en práctica con cuánto buque circulaba por la ría mercantes que entraban a Bahía Blanca circulaban hacíamos nuestra táctica de aprobación en forma permanente para probar y después con los buques con el gemelo con la Santísima Trinidad y con el Hércules hicimos aproximaciones sobre ellos algunos pilotos nuestros embarcaron en el buque y ahí nos iban diciendo bueno ahí sí lo detectamos ahí no bueno no ahora no lo vemos no lo vemos y ahí fuimos determinando los niveles y alturas a recorrer en el circuito para poder llegar digamos a la distancia de lanzamiento en forma indetectada para causar sorpresa y esa conclusión final cuál fue a cuántos kilómetros lograban detectarlo y a qué altura bueno la capacidad del radar te permite detectar desde no sé de las 70 millas a un a un buque pero el horizonte radar no es de 70 millas o sea que tenés que subir tenés que estar en altura nosotros sabíamos que los radares de los buques británicos el 909 de control tiro y demás el el 965 de detección aérea es una gran parrilla que detecta a 250 millas a los aviones pero la curvatura terrestre no le permite al lóbulo bajar hasta más allá del horizonte el radar era lo que teníamos que explotar nosotros venir por debajo de ese lóbulo y recién para poder nosotros ver a la a la flota alrededor de los 50 millas trepábamos ahí emitíamos con nuestro radar y bueno era una bocina ahí detectaban todos los buques detectaban había que volver a pegarse al agua y entrar dentro del lanzamiento que es nosotros lo hacíamos más o menos a las 25 millas 23 porque los misiles SIDAR también tenían ese mismo alcance a baja altura y era un poco lo que decíamos un duelo de caos que sacaba primero tenía éxito el tema es que tenés que tener información dónde están los buques porque a lo mejor vos haces una aproximación sobre un buque y estás pasando al lado de otro que no lo tenías computado digamos y vos estabas siguiendo tu perfil hacia uno pero bueno había varios parámetros a tener en cuenta sí fundamentalmente la exploración de superficie por aviones exploradores era fundamental era el que te daba la posición de donde estaba el blanco en una latitud y longitud que vos ponías en el sistema de navegación te dirigías inercialmente a esa posición y le ibas informando al misil hacia dónde iba a tener que ir una vez que encendías tu radar ahí sí con precisión le decías tenés que ir a tantas millas al 110 y bueno y ahí dentro de los parámetros de lanzamiento se lanzaba y el misil cumplía también un circuito el misil es un super atandar chiquito también tiene central inercial para su navegación tiene un radar y un autodirector este no es infalible o al menos por eso por eso se dice que cuando entra el avión y el misil se comunica después el propio misil sabe lo que tiene que hacer sí es un sistema de armas que se denomina fire and forget tire y olvídese es decir vos le decís a donde tiene que ir lo soltás y él hace su navegación hacia ese punto y cuando está cerca más o menos a 5 kilómetros del del blanco imagina que también se está aproximando a 0.9 de Mach o sea que se recorre muy rápido esas distancias pero a 5 kilómetros él o 7 kilómetros él abre su autodirector dispara el radar de él mismo y corrige lo que se puede haber corrido el buque en 2 minutos o algo así y corrige su problema y baja a 2 metros con 50 sobre el mar e ingresa en la parte vulnerable del buque en el casco debajo de la superestructura en un punto neural del neurálgico muy cerca del año de explotación a diferencia de un torpedo que revienta abajo parte del buque en 2 el misil este ingresa en un lugar neurálgico del buque y si realmente produce la explosión adentro y crea todo incendio y demás que produce la neutralización del buque pero no como un torpedo que lo parte en 2 al buque sino que se produce la neutralización del buque se hunda después es una consecuencia aparte claro si si generalmente duraban por ahí a flote 2-3 días y después pero con incendio incontrolable solamente permitía el abandono del del buque por parte de la circulación pero no no recuperaban nada de lo que llevaban entiendo y así pasó y así pasó y y ahora llega el primero de mayo que como todos sabemos fue el primer cachetazo de los ingleses y para decirnos la guerra empezó ustedes desde la escuadrilla ¿cómo lo tomaron? bueno como lo que fue es decir este el hubo este bombardeo por parte de los aviones Vulcan en la madrugada nos avisaron y dijeron bueno ahora esto esto realmente empezó sabíamos que la flota se estaba aproximando y estábamos preparados lo que la forma de trabajar nuestra era íbamos a volar siempre en secciones de aviones o sea un par de aviones porque lanzando con un solo avión tenías el 93% de probabilidad de impacto del misil de un misil lanzando de a dos ya tenías casi la certeza del 98 5% de probabilidad de impacto de al menos un misil sobre blanco entonces nuestra táctica era aproximarnos con dos aviones o los vuelos eran con dos aviones y siempre tiene la facultad también si te falla tu sistema electrónico los datos del otro avión del radar del otro avión y demás podés introducirlos manualmente en el tuyo de manera de seguir teniendo vigente todavía la información al misil y que después él se arregle por sí solo o sea que hay una redundancia electrónica con ese par de aviones así que lo que armamos fueron secciones de vuelo que durante todo el adiestramiento y demás siempre volamos juntos es decir no cambiábamos de pareja de manera que ya nos conocíamos totalmente y no hacía falta comunicaciones electrónicas para nada ya era un automatismo bien grande y esas parejas o sea que criterios tenían para formarlas el criterio era el comandante de la escuadrilla volaba con el piloto más chico el más moderno Colombo volaba con Machetanz el segundo comandante volaba con el que seguía de abajo este que era Veracarrasco Mayor luego Agoté Garay volaba con Rodríguez Mariani luego Curilovic volaba con Barrasa y finalmente Francisco volaba con Colabino este así que siempre era del más siempre había un un jefe un capitán de corbeta era el líder de la sección y el numeral tenía un grado menor primero el teniente Fragata y después los últimos teniente Navío así que ese fue el criterio para seleccionarla era un criterio que ya usábamos en el 78 no era ningún escule en el cuasi conflicto con Chile ya con los aviones A4 también volábamos de esa forma y muchos de los pilotos éramos los mismos o sea que mi numeral Barrasa ya era mi pareja desde ese momento 78 o sea que se conocían con los ojos cerrados si y eso es positivo porque da confianza a uno y a otro ¿no? y a otro entiendo y así fue el primero y el 2 de mayo sucede sucede lo del rendimiento del crucero general del grano si me imagino que ustedes siendo navales les impacta también de otra manera es cierto este y y bueno teníamos gran inquietud por por empezar a a devolver cachetazos este pero bueno no se tenía la flota todavía la flota inglesa no había ingresado digamos en una zona próxima a las islas o iniciado una acción de desembarco o lo que fuera estaba todavía alejada y solamente había una parte antisubmarina para tratar de detectar a los submarinos nucleares que habían sido desplegados pero bueno no si fue un impacto grande porque fallecen 323 hombres este en ese hundimiento y bueno por suerte los aviones de exploración pudieron encontrar al otro día las balsas y dar lugar al rescate con los con los buques de salvamento y demás donde se recogen más de 700 770 náufragos náufragos exacto este así que así fue el el 2 de mayo pero enseguida llegó el 4 de mayo dos días después ¿qué pasó el 4? ahí sí este se cumple un vuelo como de manual el avión explorador el avión Neptune este que tiene un muy antiguo avión de la década del 54 año 54 la Marina lo había incorporado por el año 75 77 pero radar esa a cristal a válvula bueno pero tenía un buen radar y salieron a hacer una exploración para ver cómo estaba la situación de superficie cercana a las islas y con el contramedidas contramedidas son los sistemas que te permiten detectar señales de radares de unidad de superficie sin tener que emitir con tu propio radar no que detectas que está siendo buscado o que hay señales en el aire de radares enemigos esos radares se manejan con ciertas frecuencias y había una frecuencia específica que determinaba el radar 965 el 965 era el radar que llevaba el portaaviones invencible y los destructores clase 42 como habíamos hablado antes nuestro análisis previo también había sido el de determinar cuál sería el objetivo material para los superestandar ese objetivo material estaba dado por los portaaviones y estaba dado por los buques de transporte logísticos personal y material incidiendo sobre la capacidad del enemigo y sobre su personal y carga logística podías de alguna manera afectar las operaciones anfibias que iban a desarrollar los británicos entonces nuestros objetivos materiales eran esos hasta no saber dónde estaba un portaaviones o otro buque del tipo de los que queríamos los aviones se iban a mantener de guardia pero no iban a desplegar acordar que teníamos solo 5 misiles o sea que la posibilidad de actuar era bastante baja justamente ese 4 de mayo el el Neptun detecta un 965 con las contramedidas con lo cual se ordena preparar una sección que la abuela Vedacarrasi mayora porque el 965 estaba en un portaaviones digamos así que esa fue la causa por la cual salen los los super de andar bueno hacen un vuelo el Neptun se mantiene en contacto hace alguna emisión radar y demás le da la última posición los aviones hacen tanque del KC-130 tanque digamos toman combustible en el aire y bueno luego hacen su aproximación tal cual lo habíamos hecho en las prácticas cumplen el perfil detectan un eco y este el eco que ellos detectan y sobre el que atacan aquí hay un poco de algo un poco más específico no quiero cansar normalmente la formación de los buques de superficie está compuesto por un núcleo donde están los buques que se denominan capitales están los de gran importancia los portaaviones los buques que llevan la carga de personal o la de material los buques de transporte de aeronaves y demás y por afuera están los buques más ligeros que son los que hacen la cortina de ya sea de defensa aérea o de defensa de submarina es decir que antes que un avión o un submarino se aproxime a la flota bueno esa cortina es la que trataría de pararlos antes que llegue al núcleo y esos buques que se desplazan también por fuera de la cortina pero más adelantados en la dirección probable de aproximación de los aviones se denominan piquetes piquetes radar nosotros estamos acostumbrados con los piquetes en la 9 de julio bueno estos son son piquetes radar este y esa función la cumplían los buques de defensa de área más importantes que eran las 42 por eso cuando esta sección detecta el buque el primero que detecta era justamente uno de los buques piquetes la flota estaba bastante más adentro más hacia el este pero atacan ese blanco que había resultado ser el Sheffield y lo impactan con el misil ¿El Sheffield tendría impactando uno o los dos exos? ¿Eso se sabe? Mira siempre es difícil saber realmente los resultados hay algunas cosas que son evidentes el el propio comandante del buque James Salt capitán de navío él en sus declaraciones habla de de dos explosiones ahora puede ser una explosión y una explosión secundaria por algunos otros elementos del buque las dos explosiones el es muy difícil que los que los misiles a la época que fueron utilizados no había defensa aérea por parte de los británicos para parar los misiles eso quede totalmente claro tenían esas cortinas de de chaf que se llama ese despliegue de partículas metálicas para hacer un eco mayor y confundir a los radares ya sea del avión o del misil bueno no no funcionaron los misiles eran infalibles así que es muy difícil de que no haya impactado los dos no nunca se pudo determinar este fehacientemente que no fue el caso del estudio y el reconocimiento por parte de los ingleses con el ataque nuestro del 25 de mayo ahí fue diferente este porque ellos mismos son los que declaran en sus informes y demás pero bueno por eso no te podría confirmar que hayan sido los dos misiles impactando en el pero su realmente la capacidad de de esos de esos misiles es para que vayan a un blanco o sea que no justamente la venía la pregunta venía embarcada por ese lado porque no no me imagino un sistema o sea un barco como ya que nos cuentaste lo bueno que son esos misiles como un barco se podría defender de un exocet mira el este hay también variables que inciden en el por supuesto como te dije el vos lanzas el exocet a cierta altura porque invariablemente tenés que lanzarlo a 400 pies o sea que 160 metros más o menos de altura porque el misil cae primero cuando lo soltás y se enciende abajo y sale el misil después o sea que lo tenés que lanzar a cierta altura y una vez que él cumple su perfil el misil el misil también la última parte la hace a dos metros y pico del agua o sea que es muy bajo el tema de las olas y demás si hay un mar este extremo con grandes olas y demás deberías lanzarlo que tiene la posibilidad de hacerlo para que la última parte de su vuelo lo haga a mayor altura no solo a dos metros cincuenta sino a mayor altura pero eso va un poco en contra el lugar que va a impactar en el buque entonces si no le impacta en un lugar neurálgico está impactando en la superestructura a lo mejor no le crea muchos problemas pero no lo que significaría bien abajo en el casco esto que quiero decir el propio misil también tiene un radar altímetro para determinar la altura que vuela y si copia los estados del mar y olas que suben puede quizás desfasarse y en algún momento impactar contra contra el agua por eso cuando hay mucho oleaje hay que lanzarlo con la última altura de aproximación más alta por parte del vuelo del misil más alta que no lo queríamos hacer nosotros porque queríamos que sí o sí impactase al buque o sea que no te podría decir si el misil cumplió toda su trayectoria y también es cierto que como vos lanzás con tu propio radar el eco puede estar girando en alguna posición y demás cuando está bien de lo que se denomina de través el buque tiene su máximo perfil cuando empieza a girar y te ponen la proa o lo que es la popa realmente el misil tiene que esforzarse para determinar el lugar del impacto o sea que bueno esas son cosas que a lo mejor no lo teníamos claro en ese momento y lanzabas cuando el radar estaba enganchado en blanco naval o sea que no te puedo precisar si fueron dos o uno las declaraciones son esas por parte del comandante y es lo que todo lo que supimos nosotros de resultados de los ataques es por parte de los de los británicos los británicos bien dicho y bueno el 4 hace un impacto es como dijimos el 4 hace un impacto en el shift y se termina hundiendo un par de días después como nos comentaste hace un rato intentaron remolcarlo y cuando lo llevan a remolque por la noche al segundo día o tercer día se termina hundiendo entonces fue la primera victoria del escuadrillo si fue el primer buque hundido después de la segunda guerra mundial para los británicos me imagino el orgullo de ustedes si es cierto que lo del crucero había sido un impacto duro y dijimos bueno también estamos no es cierto que el primero de mayo hubo ataques anteriormente por parte de la fuerza aérea a los que se habían aproximado o sea que no fue la primera sorpresa para los británicos pero si la efectividad y para ellos anotar en su cuaderno que el misil había funcionado cosa que tenían por certeza de que no era así porque hasta el presidente Mitterrand les había dicho que éramos capaces de tenerlo en funcionamiento y que no nos habían dado ninguna ayuda bueno en el cuadernillo tuvieron que poner en el lado del crédito que sí funcionaba es más no sé si es verdad pero se dice que en su momento cuando Thatcher se entera del hundimiento o del impacto del Schiffel que lo llama a Mitterrand lo llama muy enojada y creo que lo que menos le dijo es gracias por todo sí es cierto Francia le brindó todo el apoyo a Inglaterra a nivel de hacer vuelos con aviones super etandar allá en el canal de la Manche y demás para práctica de los buques así como hicimos nosotros en la ría de Puerto Megrano ellos lo hicieron al revés pero las tácticas que usaban los franceses no eran no eran como las nuestras o sea que volaban en altura decían si lo detecto bueno esto si vienen los bajamos o si venían bajo los detectaban también a cierta distancia pero como el misil no funciona bueno tenían una puerta de tranquilidad y fue la digamos lo que él le avisó a Tachera que no iban a funcionar los los misiles pero bueno ahí fue la la sorpresa y como que se sintió quizás medio traicionada porque funcionaron si vos me preguntás si Francia tenía interés que funcione ninguna duda pero no podían evidenciarlo ni ni festejar un gol si festejar me imagino toda la parte directiva tanto de aeroespacial como de gasol cuando se enteraron que su producto es efectivo inmediatamente hicieron las cuentas nosotros lo compramos a 200 mil dólares y en el mes de noviembre se vendía un millón a misil hicieron la cuenta porque tenía un sello que era el Combat Crew probado en combate probado en combate así que le hicimos una propaganda marketing gratuito bien y del 4 de mayo al ataque de ustedes del 25 en esos días del medio la escuadrilla tuvo algún algún vuelo bueno vuelos manteníamos permanentemente para mantener el radiestramiento el único no no íbamos sobre la zona de operaciones profundo porque no habían sido detectados los blancos para los cuales estaban destinados los ataques y nos quedaban tres misiles con lo cual había que contarlos una y otra vez cuando el avión aterriza con este con el misil colgado porque no fue lanzado esos misiles tienen que pasar por una recorrida en los bancos de prueba y los bancos de prueba estaban en Puerto Belgrano este sí porque es un taller de misiles con los otros misiles que tenían los buques esa fue una gran ayuda también porque los esos que se denominan Mar Mar bueno tiene muchas similitudes con el aire mar que es el del superlandar con lo cual tenían capacidad de saber lo que hacían en los talleres nuestros ingenieros entonces había que recorrer los misiles cada vez que aterrizaban se mandaban con Fokker este a la noche y ya en la mañana en la madrugada ya estaban de vuelta en Río Grande o sea que los vuelos eran tampoco era salir a volar permanente porque teníamos esa esa limitación logística pero sí había que mantener el adiestramiento este y sí también de alguna manera que hubiese una actividad aérea y porque siempre había información que llegaba a los británicos por radares de algunos vecinos este de que había actividad y que salían aviones este Superetandar o Dagger estaban en la misma en la misma en la misma base que nosotros entonces eso se avisaba y los mantenía en un grado de alerta a los británicos también este pero bueno era una combinación de elementos entiendo y llega el 25 de mayo que además de ser una nuestra fecha patria qué fue lo que pasó con ustedes bueno el el 23 de mayo hubo otro vuelo en ese vuelo lo había ejecutado este Agote Garay y Rodríguez Mariani también sobre una posición este que le habían determinado pero ya a esa altura del vuelo a esa altura del calendario el 19 el 17 ya de mayo los aviones exploradores Neptun dejaron de funcionar por el obsolescencia de el tema electrónico y hasta sus propios motores ya eran demasiado viejos entonces quedaron en tierra los dos Neptun que había entonces la exploración era mucho más limitada en su alcance que la realizaban los aviones tracker pero no llegaban a las posiciones digamos porque Woodward después de recibir el primer impacto con la Sheffield dice bueno no acá nos vamos al este a donde no lleguen los aviones porque si no nos van a terminar volteando como en el parque Retiro no los podemos parar entonces nos vamos bien lejos para que no nos alcance pero tampoco consideró que nosotros hacíamos reabastecimiento de vuelo y podíamos llegar mucho más lejos pero la forma de detectarlos era complicado entonces se estima que desde tierra para el día 23 una suerte porque la flota se divide un poco en Británica alguien al sur Sheffield estaba ocupando posiciones en el sur en el momento del 4 de mayo y otros quedaban en el noreste separados en los grupos pero bueno ahí no habían repartido los portaaviones estaban todos concentrados en el noreste más alejados pero a Gotegara y todo le dan un blanco en una cierta posición en el sur también de de las islas hacen su navegación a la distancia que ellos tenían previsto salen trepan emiten radar no encontraron nada vuelven a pegarse al agua avanzan un poco más vuelven a trepar emiten con los radares no había nada y ya la directiva era regresar cuando porque se estaban adentrando en un lugar totalmente desconocido bueno y la otra consigna que teníamos nosotros que era que el piloto que volaba ya la próxima misión no volaba es decir a Gotegara y esperó del 4 de mayo al 23 de mayo para volar y cumplió su vuelo y tuvo que entregarme la guardia a a Barraza y a mí este así que si bueno este y por el otro lado vino la garabía propia digamos en que estábamos esperando y ahí sí hay un trabajo por parte de muy inteligente por parte de la gente que estaba en Puerto Argentino y con el radar un TPS 43 de la Fuerza Aérea que estaba en tierra ellos detectaban perdón sí Westinghouse Westinghouse sí TPS 43 el que tenía muy buen alcance este pero por supuesto en altura a baja altura la misma limitación que todos los radars pero ellos detectaban ecos aéreos que aparecían en el mar y volaban hacia las islas y cumplían misiones o algún bombardeo o funciones de patrulla aérea de combate quedaban arriba de las islas este tratando de neutralizar los los ataques que había en el Estrecho de San Carlos porque a partir del 21 se produjo el desembarco entonces a partir del 21 hubo mucha actividad aérea en la zona del Estrecho de San Carlos entonces había permanentemente aviones Harrier que cumplían la función de patrulla aérea de combate para interceptar a los aviones nuestros bueno entonces detectaban esos puntos en el aire que venían sobre las islas después volvían a irse y desaparecían bueno no iban a posarse en el mar o era algún portaaviones o estos buques de transporte de aeronaves estaban acondicionados para recibir los los aviones y así hicieron una suerte de ploteo durante el día 21 el 22 hubo poca actividad aérea porque estaban muy malas las condiciones para ambos el 23 y el 24 y era bastante regular la posición de los buques al noreste de los británicos estaban vueltas por ahí se mantenían a esa distancia con lo cual dijeron bueno hicieron un envolvente un punto medio y ahí se dijo bueno a esa posición vamos a lanzar los aviones y cuando estén cerca emiten con su radar y corrigen sobre lo que ven y si no va a pasar como pasó en el vuelo anterior que fueron y no encontraron este y así fue como el día 25 después de la de la consabida formación y de chocolate con con facturas transformado en en mate y y pan a diferencia de las épocas de de paz este bueno se nos dijo hay la probabilidad de realizar un ataque sobre el grupo de tareas que está al noreste de Puerto Argentino a 110 millas pero había algunas cosas a considerar primero que en el estrecho de San Carlos en el norte del estrecho de San Carlos había un par de buques británicos otra 42 y una clase 21 en pareja porque se autodefendían con los misiles de corta distancia del 21 y tenían los de defensa de área SIDAR del 42 una táctica que no le funcionó tampoco muy bien pero si estaban ubicados ahí en el norte de San Carlos para detectar a los aviones que venían de Río Grande fundamentalmente o de San Julián donde estaban los otros aviones de ataque de fuerza aérea era el piquete ubicado al norte del estrecho de San Carlos entonces teníamos que considerar hasta donde llegaba el alcance de radar de ellos para que no nos detecten entonces dijimos bueno tenemos que ir fuera del alcance de radar por el norte y por qué no tratar de ingresar por un lugar que no se lo esperen porque la dirección de aproximación iba a ser desde Río Grande lo que teníamos que lograr para llegar al núcleo que era donde estaban los portaaviones y los buques capitales era tratar de llegar a un lugar que no tuviesen tanta cobertura sus cortinas antiaéreas con buques y aproximarse de alguna una posición bastante inesperada para ellos y eso fue lo que planificamos entrarle desde el norte casi volando hacia el sur jamás hubiesen esperado en realidad lo hicimos desde el noroeste hacia el sudeste entonces pedimos un avión tanque y nos dijeron bueno a las 11 de la mañana con lo cual fuimos a los aviones pero nos dijeron no no hay disponibilidad solo había dos KC-130 total para alimentar a todos los aviones de ataque no los Lager pero si los A4 y los Supertander entonces estaba siendo utilizado por ataques de fuerza aérea en esa hora entonces nos dieron tanque a las 15 horas con lo cual bajamos de los aviones y quedamos repasando las cosas Barraza mucho más valiente se fue a almorzar y nos volvimos a encontrar repasamos de nuevo nuestro vuelo cómo sería no hablaríamos y demás y despegamos a las 2 de la tarde a las 2 de la tarde hicimos un vuelo en altura trepamos y encontramos el avión tanque a una posición que habíamos los dos tienen inercial el KC-130 y nosotros nos íbamos a encontrar en el aire sin problemas y así fue ellos sabían cuánto tenían que darnos de combustible porque no íbamos a hablar el KC ya sabía pero tenía que cargar el tanque externo que habíamos consumido hasta encontrarlo a él y un poco del tanque central también externo porque el interno no lo habíamos consumido todavía así que ellos sabían cuántos tenían que darnos del orden de 1800 litros de combustible así que pusieron la manguera nosotros nos enganchamos uno en cada manguera hicimos los 1800 litros y nos cortaron nosotros ya justo estamos pipones digamos repletos salimos del enganche y empezamos a volar el perfil que teníamos previsto estábamos en altura había que ir descendiendo ya a las 150 millas ya estábamos pegados 15 metros del agua más o menos cosa de ese lóbulo de los buques no no lo pero aparece una casualidad como tantas de la guerra y 15 minutos después de haber hecho tanque nosotros la fuerza aérea ataca a los buques que estaban en el norte de San Carlos estaba el Coventry y el Roadsworth a Coventry le colocan las bombas y lo hunden y al Roadsworth también le producen daños pero no se hunde pero imagínate el esfuerzo británico por cubrir ese digamos esa ocasión y asistir con helicópteros y demás a los sobrevivientes y aviones de patrulla aérea de combate también sobrevolar la zona como defensa del rescate mientras tanto nosotros estamos entrando por otro lado más al norte todavía más al norte y a las 16 28 por ahí 32 hicimos contacto con la mejor dicho 28 hicimos contacto y 32 las 4 32 hicimos el lanzamiento de nuestros misiles sobre el núcleo que era lo que queríamos cuando detectamos los ecos nos encontramos con 3 grandes en el radar uno más grande que todos y otros 2 medianos pensábamos que era un portaaviones por su tamaño pero lo cierto que el tamaño del Atlantis Conveyor era mayor que el que el del portaaviones con lo cual el eco era era ese sobre el que nosotros enganchamos nuestros radares y le dijimos al misil tenés que ir ahí dos preguntas ustedes ya conocían de antemano la existencia del Atlantis Conveyor o un tipo de barco así que tenía la flota británica si los británicos requisa en su planificación ellos vinieron con 113 buques no era ningún paseo de los 113 buques había 47 mercantes transformados requisados y transformados y justamente el Conveyor era el transporte de aeronaves de aviones carrier y helicópteros amén de toda la logística fue el error más grande logístico por parte de los británicos haber concentrado tantos huevos en una misma canasta porque así después lo sufrieron digamos pero lo tenían en el núcleo y pensaban que hiciera una entrada a San Carlos esa misma noche que durante la noche hiciese la descarga de sus elementos y helicópteros y demás y regresar con las primeras luces antes de que se produzcan los ataques porque nuestros ataques de la aviación eran diurnos no había capacidad nocturna hasta ese momento excepto los Canberra que si volaban nocturno en gran altura y hacían bombardeos sin mucha precisión digamos porque cuando lanzas tan altura y demás no había presión pero si sobre el área y bueno tenían previsto eso y reciben digamos la alarma cuando estábamos a unas 55 millas y ahí se encienden todas las luces de que estaban bajo un ataque de avión supertandar ahí vos me dijiste si 55 millas más o menos en tiempo de que ustedes disparan el misil hasta que hace impacto más o menos cuánto tiempo lleva y desde las 55 millas vos imaginate que estás estás marchando a 400 metros por segundo haces 4 cuadras por segundo medio 4 cuadras medio 4 cuadras o sea Palermo a Belgrano lo haces en 2 segundos pero más o menos son hasta el momento del lanzamiento te podría decir que lleva 2 minutos y luego un poco menos de 2 minutos y luego el misil vuela también otro minutos 40 más o menos para llegar al blanco desde que lo lanzás imaginate que los buques que pueden reacomodar su formación en 3 minutos como se mueve estaba pensando eso no lo único que hacen y es correcto a la dirección de aproximación de aviones tratan de poner el menor perfil del buque o sea ponerle la proa a la nariz digamos a la dirección de aproximación o la popa para que sea menos eco radar pero bueno al conveyor se los agarró los misiles él girando estaba girando y al pasar por el rumbo 090 tenía por eso lo agarra de costado y sobre abajo de la superestructura del buque y ahí se impactan los dos misiles si porque el conveyor es largo y la superestructura está para el lado de la popa está en la popa entonces el perfil radar donde se va a orientar donde más lo atrae al misil es justo donde está la unión de la superestructura con el casco por eso la Sheffield cuando es impactado es lo mismo la superestructura con el casco solamente que en el primer tercio se produce bueno después perdón después del lanzamiento habíamos consumido bastante combustible entonces teníamos previsto volver a Puerto Deseado Puerto Deseado el aeródromo de Puerto Deseado era realmente con muchas limitaciones y nocturno porque ya a esa altura de ese horario en el sur en la época del año ya abajo en tierra era oscuro pero como todo había salido bien yo llamo al avión tanque y estos de fierro se habían quedado en su lugar por si necesitaban combustible hasta que terminase las operaciones y los quedaban así que hicimos otra vez otro encuentro inercial con el con el avión tanque hicimos combustible de nuevo y dije bueno nos volvemos a Río Grande porque cuando hicimos combustible arriba en altura había luz naturalmente después abajo ya era nocturno y llegamos con noche cerrada a Río Grande después de 4 horas 10 de vuelo 4 horas 10 sí fue la misión más larga de digamos de los aviones de ataque realizada lo cierto es que acá te doy la sensación de los mecánicos los mecánicos se acostumbraron ya sea en Skyhawk o en Superetandar nuestros vuelos normales vuelan 40 minutos y haces todo una hora y haces todo alguna navegación un poco más larga pero bueno pero ellos cuando ya pasaron las horas dijeron bueno estos no vuelven y cuando vieron la luz de aterrizaje y encendieron las luces de la pista para que podamos aterrizar ahí vino la la garabía que cuando nosotros llegamos a la zona del hangar estaba todo apagado porque hay oscurecimiento y ahí empezamos a ver una multitud que se movía y digo ¿qué es esto? la marabunta eran los mecánicos que salían del hangar para recibirnos digamos sí vi vi una foto no me acuerdo en donde en que se los ve a Barraza y a vos con la carlinga levantada y un montón de mecánicos al costado de la vía y ya era noche noche sí era de noche si bien la hora eran las seis y media de la tarde ahora te quiero hacer una pregunta vos nos habías comentado que el exocet cuando vos me das la orden primero cae y después enciende sí vos como piloto cuando tocaste y viste el exocet caer ¿sentiste? ¿va a prender? ¿no va a prender? porque llegar hasta ahí y que no funcione bueno te diste cuenta que salió porque se desequilibra el avión le cae como una vibración no caen 800 kilos del costado entonces el avión evidentemente va para el otro lado se libera acá y se va hacia la izquierda entonces el misil cae y se suelta y yo vi el de Barraza digamos que estaba a mi izquierda encendido e inmediatamente vi que abajo de mi fuselaje también salía encendido el otro ya estaba encendido pero no lo veía no lo veía y ahí la directiva nuestra era una vez que lanzábamos inmediatamente abrir distancia porque del otro lado estaba con el alcance de los misiles de ellos de hecho el Invencible nos tiró 6 misiles y da 3 pares de misiles pero con una suerte bastante pobre 2 de los misiles impactaron en un helicóptero de ellos que hacía cortina antisubmarina un Siqui lo derribaron y los otros misiles pasaron cerca del CHAF de otros buques ingleses y el otro par sobre un Echo Spurio no sobre nosotros pero era la confusión electrónica que había en una flota de Latam de la primera magnitud evidentemente era un revuelo electrónico cuando detectaban los radares de los superestandar y radar de los misiles bueno cuando vi el lanzamiento eso se cuenta un poco y yo lo relate así quedé como extasiado porque ya era oscuro el sol se había puesto y estaba veía esas dos estelas que iban derecho hacia un blanco y me dije que realmente que arma poderosa teníamos y ahí me acordé que había que tomar distancia la raza lo había hecho como correspondía entonces yo ahí también giré máxima potencia a baja altura y digo este lo encontraré bueno pero lo vi en el cose lo hice reasumir un rumbo para juntarnos y después fuimos para él para el avión tanque pero sí así fue el momento del lanzamiento ¿eso es a lo que se le llaman a ustedes fascinación del blanco? fascinación del blanco realmente es cuando vos se da más cuando tirás con cañones y seguís tirando y ves los tiros seguís tirando y no te permite la recuperación y por ahí terminan los aviones impactando atrás de los proyectiles del cañón en este caso es una fascinación pero no no del blanco sino del digamos el efecto de los dos misiles y hablando de las pérdidas británicas tengo entendido que el athletic conveyor tenía prácticamente creo que eran cuatro chinú como seis helicópteros huéses plantas purificadoras de agua capas municiones o sea fue una pérdida logística muy importante creo que fue lo que le hizo ese famoso jumping que ellos hicieron de caminar 100 kilómetros prácticamente de San Carlos hasta la así es perdieron 13 helicópteros a bordo o sea había 9 Wessex 3 Chinook y un Lynx y también por conversaciones posteriores que tuve en Alemania y demás aparentemente habría dos dos Harrier que todavía no habían estado en condiciones de salir no es comprobable pero sí todos los repuestos para los Harrier todos los repuestos para helicópteros lo que se llama el City Tent para la brigada es todo el conjunto de carpas la logística cocinas plantas purificadoras y demás todo para mantener esa brigada en tierra muchos camiones de combustible que iban a instalar una pista en San Carlos para los aviones Harrier tanques inflables digamos también de combustible y eso fue lo que consumimos muchas bombas racimos las clúster 600 600 bombas racimos llevaba misiles los Airwander los misiles para helicópteros S11 S12 bueno en realidad sí fue una una pérdida logística gravísima y el comandante en tierra era Julian Thompson este tenía en su planificación avanzar a Puerto Argentino helitransportado y le tocaron la carpa y le dijeron señor no tiene más helicópteros este de manera que bueno la orden fue a caminar y con mochilas de 37 kilos 42 kilos y demás caminaron los 100 kilómetros ahora que mencionaste a Julian Thompson que era el comandante de la tercera brigada de comando de ellos yo hace un tiempo vi una entrevista de él que cuando se enteró que había encargado todo en la 13 Convayor se reunió con su oficial logístico el de la brigada y dijeron estos marinos están locos no nos pueden hacer esto y él tuvo una pelea muy importante no sé si fue contra Woodward o un marino de la parte logística también obviamente terminaban ganando los marinos la discusión y terminaron pagando la caro muy caro los los infantes marinos si es así esa discusión la tuvieron cuando lo cargaban en la ascensión ahí fue donde el comandante logístico le decía a sus superiores es una locura lo que están haciendo pero hacer un buque roll on roll off te invitaba a cargar las cubiertas de todo y después hay hay anécdotas bueno sí con tenedores y hay anécdotas por ejemplo cuando se hunde el buque y hacen el recuento inventario ahí descargaron todo lo que perdió la marina británica en su historia había carpas de la guerra contra los Boeing y demás que no era cierto pero aprovechaban a descargar agarraron todo ahí porque metían todo ahí adentro solo a modo risueño les producieron un gran dolor de cabeza así es sí fue la pérdida logística unitaria o sea unitaria todo concentrado en un lugar más grave de la historia de las operaciones británicas no de Malvinas sino haber concentrado todo en un solo lugar sí fue una una pérdida interesante no era un portaaviones pero valía tanto como el sí porque podían despegar desde la plataforma que le habían anexado claro sí sí podían era un porta de la nave se transformaron en el porta de la nave digo que no tenía el valor del de un portaaviones pero pero fue bastante pero era prácticamente en la balanza estaba compensado y después otra otra paradoja que me quedó a mí siempre ese dato en la cabeza que el capitán del conveyor era un veterano de la segunda guerra y había sobrevivido a un impacto de un torpedo en su momento y termina perdiendo la vida en el ataque de ustedes eso es correcto Jan North era el comandante del patrón había un patrón mercante y un comandante militar que era el capitán Leyer el capitán del avión Leyer tenía mi nacimos los dos el mismo día el 3 de enero pero él 10 años antes era un viejo pero no no y el patrón mercante había sido hundido en la segunda guerra y realmente se embarcó y llevó su buque hasta hasta donde llegó para cumplir su misión por eso yo realmente le respeto y le rindo homenaje a ellos fueron 12 los marinos que murieron en el convenio y cuando ustedes vuelven el 25 tengo entendido que la próxima misión del escuadrillo fue la del 30 de mayo contra el invencible si el 30 de mayo lo vuela Francisco y Colabino Colabino va como apoyo electrónico porque no no había más y la fuerza aérea quiere participar en el en el ataque conjunto y lo hace con cuatro aviones a 4C este y bueno también había que poner dos aviones tanques se cumple y por otra dirección no esperada esta vez por el sur y entrando un rumbo norte también difícil porque ya la flota estaba ubicada bien al este a 90 grados de Malvinas y también con el radar un poco detectaron que estaba a 90 millas y ahí ahí es donde se envía el ataque acá tengo que decir algo realmente hay dos zonas de operaciones durante todo el conflicto y en los conflictos una es aguas abiertas y otra es aguas restringidas en aguas abiertas los buques tienen la mayor performance de su sistema de armas y de detección porque no hay nada que los confunde no hay nada que los impide ver en aguas restringidas adentro del estrecho de San Carlos con montañas a los costados la costa y demás es mucho más difícil para los sistemas de armas poder enganchar a los blancos en aproximación porque aparte se confunden se enganchan en otro lado cuando quieren volver a enganchar al avión ya es demasiado tarde porque las distancias son cortas pero en aguas abiertas cuando vos te aproximás desde gran distancia y ellos saben que venís bueno tienen todo preparado para entonces lo único que funciona en esto son aviones como los nuestros con ese sistema que podés lanzar desde cierta distancia y no tenés que sobrevolar los buques para lanzar las bombas convencionales por eso realmente hago un reconocimiento a los pilotos que tuvieron que volar en aviones con esas capacidades disminuidas y volaron hasta arriba los barcos con aviones mucho más antiguos bueno normalmente en esos ataques con la buena performance de los sistemas de armas de los buques y de detección son pocos los aviones que llegan siempre es 50% o menos lo que llega y fue comprobado en algún ataque anterior que fueron derribados aviones y en este específicamente cuando los cuatro aviones a cuatro continuaban en la estela del misil en la idea de atacar al buque que el misil hubiese neutralizado es decir cuando le produce un impacto bueno a la miércoles con los sistemas de detección hay una confusión enorme no funcionan los sistemas incendios y demás entonces ese era el buque al que había que atacar y era un poco la táctica a emplear en esa aproximación son derribados dos aviones de Vázquez y Castillo y hay dos que siguen que son Pureta e Isaac y bueno llegan hasta la suerte de buques y hacen su lanzamiento de armamento convencional de bombas y regresan al continente pero bueno esa es la historia del 30 de mayo tu pregunta seguramente el misil le pegó no le pegó al portaaviones invencible los aviones atacaron invencible no atacaron invencible en esto te diría que lo que vos podés confiar es en la en la palabra y no tenés derecho a no hacerlo a la palabra de los pilotos que después de que hayan caído dos compañeros siguieron y lanzaron sus bombas o sea que eso está por encima de todo luego hay elementos que te pueden decir que sí y elementos que te pueden decir que no si tomás la bibliografía inglesa ellos dicen que el portaaviones estaba alejado de la zona de que fue atacado que fueron atacados este otro buque de y no y que el misil tampoco impactó que lograron desviarlo este pero bueno son ya te digo la única bibliografía que tenés para saber el resultado como bibliografía es lo que lees de los ingleses y de los informes ingleses y lo único que tenés de nuestro lado es la palabra de de los pilotos que realmente está por encima de cualquier otra cosa no están exentos también a poder equivocarse pero me refiero a una situación tan traumática pero bueno es lo que lo que uno cuenta para hacer su análisis algún día saldrá la la verdad y en ese momento ya estamos hablando del 30 de mayo ustedes se quedan sin exocet así es siempre en la esperanza de que lleguen exocet porque se lanzó un gran operativo para intentar de comprar con distintos mercaderes en el mundo todos engaños engaños de la inteligencia británica pusimos plata todo lo natural de lo que le lo que le toca a la gente con poca experiencia de guerra pero no llegaron ningún misil pero nosotros una vez terminado ese ataque lo que evaluamos fue realmente la impunidad que tenían los buques británicos en condiciones nocturnas no había nada que se podía hacer a los buques británicos con lo cual nosotros regresamos a Bahía Blanca cambiamos nuestra forma de vida y vivíamos de noche volábamos toda la noche sobre los blancos en la ría y demás haciendo nuestros perfiles de ataque digamos entrenándonos para hacer un lanzamiento nocturno que realmente hubiese sido otra gran sorpresa para los británicos si llegaban los misiles pero bueno después llegó el 14 de junio y y terminó el conflicto te encontró allá en Bahía Blanca en Bahía Blanca a nosotros nos encontró en Bahía Blanca porque no teníamos otro armamento no teníamos bombas todo eso no había sido entregado eso llegó recién a fin del del año 82 cuando levantaron el embargo si y llevar el super con cañones nada más a un buque a ver no significaba nada si como te digo no era exponer a que vuelvas con de dos aviones con uno si llegaba para ir a tirar con cañones de 30 milímetros era totalmente poco efectivo el tema entiendo y el 14 de de junio como militar profesional y después de haber tenido una misión de combate con la trascendencia que fue como lo como lo sentiste personalmente bueno yo creo que el al como piloto de combate digamos si vos ponés un ingeniero civil y construye el puente de de su vida este tiene su carrera realizada digamos un eurocirujano que hace una operación en un bebé este y realmente se ve realizada su su carrera completa su carrera y es un poco lo que le pasa el piloto de combate no la forma de probarse a sí mismo y y cumplir con su carrera este es lamentablemente y que no me escuche mi esposa es la posibilidad de participar en un en un conflicto y y realmente este fue lo que lo que ocurrió al término ya la carrera nuestra estaba digamos completa quedaba de nuevo pues toda la primera parte te la pasas aprendiendo e instruyendo aprendiendo e instruyendo bueno vino combate y después ya te queda solamente transmitir lo que lo que se vivió en ese lo que se vivió en ese momento y cumplir funciones ya grandes este funciones más administrativas empezás a volar silla y escritorio un poquito diferente Roberto me dejaste muy impactado con con la entrevista la disfruté mucho no te voy a negarlo aprendí cosas y te quiero volver a agradecer porque desde el primer momento que te contacté te abriste totalmente y me pudiste conceder esta entrevista mira es un gusto nunca me voy a negar a estas cosas porque es un poco rendirle homenaje a aquellos que no regresaron digamos los únicos héroes de de este conflicto y cada vez que los los podés recordar de alguna manera u otra es homenajearlos el yo tuve otra suerte más en la empresa que estoy hace 21 años que es Aeropuertos Argentina 2000 y que también conducida por Eduardo Mequián él hizo empatía con el dolor de los familiares de los caídos y especialmente las madres entonces nos abocamos a la construcción de un cementerio en Darwin en Malvinas para que descansen los restos de los caídos y llevar esas familias a visitar esos lugares sagrados bueno tuve la oportunidad de estar conduciendo esas cosas y realmente culminaron un proceso largo digamos de mi participación en el conflicto y post-conflicto pero bueno por eso ya te digo cada vez que sea invitado ya sean escuelas universidades y demás es la forma de no olvidarnos de aquellos que cayeron dicen que la única guerra que se pierde es la que se olvida de manera que te agradezco a vos también por la por la convocatoria diga y a tus oyentes eso perfecto Roberto te agradezco mucho estamos en contacto y te mando un fuerte abrazo lo mismo un fuerte abrazo matías matías no Gracias.